Bueno, coleccionista típico punto com Eitor Rodríguez Pero bueno Yo tengo una mala paña Y a mí mismo me da pena Yo tengo una mala paña Y a mí mismo me da pena Que yo me acuerpo en mi cama Y a manejo cuando te viene Ay, no, 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 no hay de verdad Por los bolsillos llenos, mamaya ¡Venicia, poca! ¡Cero bueno! ¡Como fue! 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 ¡Como fue!